En Ragonvalia, al suroriente de Norte de Santander, conocimos la historia de una mujer de 85 años que ha dedicado su vida a mantener viva la tradición de tejer gorras, ruanas y por supuesto sangros. Cerca al parque principal en la calle Cesta, aquí en Ragonvalia, usted encuentra a Doña María, una artesana de antaño. De 15 años empecé a tejer, a San Agustín, más delante de Pamplona, una tía, pero medio me decía, y entonces yo por ahí así mirando casi aprendí más. Doña María es ejemplo de trabajo, lavando ropa ajena y tejiendo, se compró su casa. Después que ya pasó, aquí en Ragonvalia me puse al lavadero y eso era toda la semana de lunes hasta el sábado que lavaba, 25 años estuve. Doña María teje en una o en dos agujas, así hace los gorros que ella misma utiliza. Esas las hice en dos agujas, haciendo así esto y ya quitándole esto para encerrar el corralito. A sus 85 años casi no escucha, su hija cuida de ella y le ayuda a vender sus tejidos. Esas blusitas yo me las llevo para Cachirí, Santander, Corregimiento de Suratá, Límites con Arboledas. Allá vive mi suegra y él va también a vender su producto y yo de paso llevo lo de ella, lo de mi mamá que ella teje. Y allá, gracias a Dios, esas personas allá nos han colaborado con la venta de las blusitas, carpeticas, gorritas. En su barrio es donde más vende, sus vecinos son sus primeros clientes. Verdaderamente siempre he admirado el trabajo de Doña María, porque a pesar de su edad y de su forma, ha elaborado diferentes artículos y muy bien elaborados, parece como de fábrica. Todos los días Doña María teje una terapia, como dice su hija, que le ha dado larga vida.